Vídeo cortito donde les muestro cómo hacer para entrar a la Endurance este fin de semana. ¿Qué tal gente? Buenos días, tardes, noches, lo que corresponda. Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Hoy solamente para contarles cuáles fueron los cambios y cómo se hace de ahora en más para registrarse a una carrera de Endurance. Para las 24 horas de Le Mans había hecho un vídeo donde mostraba cómo registrar un equipo, cómo incluir los pilotos que iban a ir en ese equipo y demás cuestiones. Y al final del vídeo les dejo una tarjeta donde van a poder tener el link para ver ese vídeo si es que lo necesitan. El cambio que hubo entre las 24 horas de Le Mans y esta ocasión es que la registración se hace por tripulación y no es individual ya como antes. O sea, ahora vamos a tener que registrar un equipo, vamos a tener que decir cuál es la tripulación de ese equipo antes de que comience la carrera. Por ende, no se van a poder incluir nuevos pilotos durante la carrera y también van a ser penalizados y desclasificados los equipos cuyos pilotos que integran la tripulación no cumplan con la cantidad de vueltas o tiempo mínimo exigido en carrera. Así que, como primer paso, vamos a ir a Go Racing. Nosotros ya tenemos el equipo, ya tenemos los integrantes del equipo incluidos en ese auto y toda la parte, digamos, administrativa en cuanto a número, pintura y demás cuestiones ya está hecho. Y si no lo hicieron, al final, como les decía antes, les dejo el link para el vídeo donde explico cómo lo hicimos nosotros para las 24 horas de Le Mans con esta nueva interfase UI que ahora está siendo cada vez más obligatoria de usar. En Go Racing nos vamos a Carrends Series para ya directamente ir y buscar el link de la carrera que nos tenemos que registrar. Así que, bueno, yo lo busco así, pongo en el buscador, por ejemplo, Petit, y automáticamente me va a aparecer la categoría. Primero tenemos que registrar al auto. Una vez que está registrado el auto, tenemos que luego registrar a los pilotos. Entonces, en este caso, nos vamos a meter en una práctica, porque es exactamente lo mismo la registración para una práctica que lo que es para la registración que va a ser la carrera, y nos vamos a registrar. Una vez que nos registramos, nos aparece el auto y también nos aparece el nombre del equipo, Selecta Team. En este recuadro es muy importante seleccionar el nombre del equipo al cual nosotros queremos participar. Esto lo hace solamente el primer piloto del equipo que se registre, y para hacerlo tiene que ser o bien el dueño del equipo o bien tiene que ser un administrador del equipo o tener rango de administrador, eso también lo cuento en el otro video. Así que, en este caso, yo voy a poner el equipo principal de todos los que tenemos en ARS, que es el ARS Copic Simuladores, y registro el equipo. Pero antes de registrar el equipo, acuérdense de decir qué pilotos van a participar en el auto. O sea, es indispensable, antes de registrar el equipo, decirles qué pilotos, cuál va a ser la tripulación de ese auto. Y tengan mucho cuidado, porque si ustedes no ponen a un piloto que después va a querer competir, no va a poder entrar al auto. Y que si ustedes ponen a un piloto que no va a participar en la carrera, luego el auto va a quedar desclasificado, porque no van a dar con el mínimo y dispensable todos los pilotos que participaron en ese auto. Así que, si ustedes quieren tener un spotter, quieren tener un espectador o lo que sea, eso va a entrar por otro lado. No va a entrar como piloto, o no va a ser parte de este grupo de pilotos que tenemos que seleccionar. Así que vamos al ADDRIVER. Yo acá tengo los pilotos de mi equipo. Vamos a poner a Fermín. Lo vamos a poner a Juan Pablo. Lo vamos a poner a Fran. Estos son algunos de los pilotos del equipo. Una vez que tenemos esto concluido, recién ahí vamos a registrar el equipo. Ahora bien, el equipo ya está registrado porque acá nos dice el cartel You have registered this team successfully. Pero, además, tenemos que registrarnos nosotros como pilotos. Y luego, cada uno que entre al servidor va a tener que registrarse como piloto. Así que nos vamos a la lista de equipos que están en este servidor. Y nos aparece que está acá nuestro equipo. Nos ponemos REGISTER AS A DRIVER. Y automáticamente ya estamos en condiciones de salir a pista. El resto va a tener que hacer el mismo proceso, por más que el auto ya esté en la pista. Y se va a tener que registrar personalmente en el auto en el cual figuren como tripulación habilitada. Muy bien. Acá ya estamos con el cartel que nos dice que estamos registrados. Lo único que faltaría sería poner JOIN y salir a pista para poder empezar a hacer el warm-up. Algunos consejos que tengo para darles, no consejos porque yo no doy consejos, pero sí sugerencias en cuanto a mi experiencia personal. Primero, háganlo del equipo por lo menos un día antes de la carrera. Segundo, registren el auto en la carrera apenas se inicie el tiempo que hay para registración. Por último, les hago una salvedad para, en el caso como el mío, por ejemplo, que yo no voy a participar de la carrera a la cual voy a inscribir a mi auto. Tengan cuidado porque el dueño del auto siempre está en la lista de pilotos habilitados para participar. Y si después no lo va a hacer, va a terminar desclasificando su propio auto por no correr. Entonces, acuérdense, como en este caso el mío, que no voy a correr en este auto, o voy a inscribir más de un auto, a ponerle la X acá para sacarlo de la lista de pilotos habilitados. De esa forma, ustedes se van a poder asegurar de registrar el equipo con solamente la tripulación que va a estar en pista. Vamos a registrar el auto y como ven, solamente me da la oportunidad de registrarme como crew, como tripulación. Como mecánico, no como piloto. ¿Por qué? Porque no estoy en la lista de arriba. Así que, en el caso mío, yo me voy a inscribir acá, voy a poder entrar al servidor, pero no me va a dejar, no me va a dar el verde para ir a race, sino que solamente me va a habilitar como spotter o como crew chief. Eso es muy importante, porque de esta forma nosotros vamos a poder estar en el servidor con el auto de nuestro equipo, pero no nos va a contar como piloto habilitado para ir a la pista y por ende no vamos a tener que cumplir con el requisito mínimo de la cantidad de vueltas mínimas que hay que dar. ¿Por qué es esto? Porque hasta este momento había mucha gente que inscribía el auto el que tenía más e-rating, inscribir el auto en un soft bien alto, o al revés, inscribían a alguien que tenía muy poquito e-rating, ese era el que anotaba el auto. Así iba a un server muy bajo y de esa forma tenía mucho más posibilidades de lucirse y ganar con pilotos de mayor e-rating. Inclusive, ni siquiera necesitaba correr el que registraba el auto. Así que, por ejemplo, yo tenía un amigo que tiene 8000 e-rating y le decía, ¿no me inscribís el auto en la Endurance así corremos nosotros en el top split? Pues ese de 8000 e-rating ni siquiera corría. Y después se encontraba a los equipos top corriendo con 3 o 4 muchachos que lo que querían era divertirse ahí, pero que no tenían ninguna chance y además eran una molestia cometiendo errores y demás cuestiones, porque obviamente no habían entrenado, no habían hecho nada. Y a nivel medio se hacían cosas como para más o menos acomodar el auto y eso no se notaba y tampoco había problemas. Pero sí hubo problemas en el top split porque hubo autos, hubo tripulaciones que tenían muy poco e-rating, pero a decirle menos de 1500 e-rating y estaban compitiendo en el mismo servidor con pilotos de 8000, 9000 y los pilotos pro. Y realmente fueron un dolor de cabeza para colmo en modo panorama pasó esto. Así que bueno, en base a esa anécdota e-racing habilitó esta nueva forma de inscribir el auto que me parece a mí que es mucho más justa y que de alguna forma va a permitir que las tripulaciones puedan estar más parejas en un mismo servidor. La forma que se va a utilizar es que el e-rating del auto es el promedio de la tripulación que fue inscripta para correr en esa carrera. Entonces, de esa forma e-racing más o menos puede acotar ese tipo de avivadas y el soft de los autos va a ser un poco más realista de lo que era hasta ahora en algunos casos. Así que bueno, acuérdense ahora, le dejo la tarjetita al final con el video de cómo hacer los equipos y formar las tripulaciones y demás cuestiones administrativas para las Endurance. Y bueno, nada, muchísima suerte en las 10 horas de Road Atlanta en la Petite Le Mans. Así que como les digo siempre, será hasta cualquier otro momento.